¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo a un video más para este canal. Bien, entonces esta vez, como les había comentado en un par de anteriores videos, pues mi PC se había malogrado, pero ya está bien. Y al parecer ya estamos en nuevo evento de septiembre, cuando aún todavía no acaba agosto, entonces esto me parece raro. Pero revisando no les voy a mencionar todo sobre este nuevo evento de septiembre. Lo único que me interesa hasta ahorita es que tal fecha de septiembre van a estar dando... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo estaba viendo, no me acuerdo. Pero también hay eventos de asistencia que es muy bueno. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Bueno, hay eventos de asistencia. Pero muy aparte, lo que me ha llamado la atención es que cierto tiempo del evento y cierta fecha, por ejemplo, creo que a partir del 23 de septiembre hasta octubre 1, van a estar dando los bonus packs por un día. Y esto ya casi sirve mucho para hacer los estajes, así que creo que hasta ahorita, hasta el momento, es lo único bueno que hay para este nuevo evento de septiembre, que ya sería mañana. Ojalá que pueda subir el video hoy sábado. Y bien, y nada, pues ya estoy aquí después de mucho tiempo, mi cuentita ha estado ahí, le he abierto uno de estos días y pues me había ganado 700 de RKs. Ya estuve con suerte en una bolsita, no sé, de esas. Y bien, así que pues vamos a ver, no vamos a ver, a ver después del tiempo que entra mi cuenta, vamos a ver en qué ha cambiado. Y pues de hecho está todo full, todo desordenado, no importa, como vieron, tengo mi set Zodiac, mi amado set Zodiac, que no lo voy a cambiar por nada, así me llevan y me llevan las críticas. Ah, bueno, un cupón, de nada. Tenemos descuentos, creo que del 60%, aprovechen mañana domingo, si es que quieren comprárselo. Tengo esto, pero está también cero. Bueno, quería comprar uno de estos, pero bueno, no tenemos nada aquí. Y pues bien, a lo que venimos, después de tiempo vamos a, voy a entrar a unas partiditas y pues vamos a ver qué tal nos sale el juego, ¿no? Porque de esto se trata, Rayo, de jugar, de pasarla bien, si te gusta el juego. Se fue el otro y yo me quedé con el Black Pollito, pero el mago es fuerte, así que vamos a ver cómo nos va con el maguito. A ver, aquí. Una más, una más, una más. Una más. No, el puto. Bien, pasé, pasé. No, 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 no. Uh, 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 uh. Uh, bien, 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 bien. Bien, matamos a su amigo el noob. A ver, vamos, vamos. Uy, ¿qué pasó ahí? Pero Es que Es que en serio Entra una salita de A ver vamos Pero es que Es que realmente Está bien la Disculpen amigos Solamente son usuarios A ver Yo soy rojo ¿No? ¿A dónde me estoy yendo? Es que disculpen Hace mucho tiempo Que no juego Allá Allá Este pendejín Me va a joder De una manera Le va a matar Botamos su curita Matamos su Shenlong Pero es que miren A ver Ok ok Muy bien Lo matamos En fin Lo que importa es al mago A ver Ya entró un guarcito Espero que no se vaya Que todo esté a Ok Porque creo que Ahí el equipo Hasta ahorita está Está balanceado Está balanceado Muy bien Me acabo de meter A otra salita Porque el anterior Quedó en nada Quedamos empates Prácticamente Pero aquí viene El señorito Este Que A ver vamos Sube sube Bien Ahí Ahí lo tenemos Pero es que Cuanto No 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 Uff Es que pasa rápido Vamos Pero es que Como pasa Este hombre Miren 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 Lola Que está Esta Cagada Pero es que Vean Pero vean Encima es el master Ese men Ese men No sé si está En drogas O está Lago Pero es que Ni siquiera Ni siquiera se pudo hacer nada Ahora se fue A nuestro A nuestro lado Realmente No me gusta Como Se ve Esto Pero En mi honor Voy a tener que Llevarme La dorada Tenía que llevarme La dorada Yo un Valdita sea Y te llevaste Tú Ahora Ahora que te maten Porque yo No te voy a salvar Yo no te voy a salvar Amigo Por llevarte Mi dorada Bien Al menos Siquiera Pero es que Miren Es que Es que la gente No quiere jugar Rackion Porque está Así de lag En serio No sé Amigos No No he visto El juego Así de lag En mucho tiempo Pero miren Esto Miren Ni siquiera Ven para acá Ni siquiera Los puedo tocar Que clase de partidas Me estoy echando Amigos Que clase de partidas Un poquito Medio raras Muy bien Muy bien amigos Nos han estado Ganando Varias partidas Y no voy a dejar Que esta Sea la excepción Pero es que Miren Que Lager Bendita sea Bien Al menos Aquí tenemos Un toro Enemigo Vamos a Acabar Con el Y acaba De pasar Nuestro amigo Vamos a Por el Vamos a Defenderos A ver Donde esta Bien 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 No se como paso Pero Es que nos han estado Ganando varias partidas Miren ahí Miren ahí Y Espero Darles Su Volteadita Miren Gracias por ver el video. Muy bien amigos, hemos terminado con las partidas en este videito, la verdad estuvo un poquito fácil, un poquito difícil, un poco complicado, hubo mucho lag, muchos bugs, muchos escapes y bueno, esto ha sido todo con respecto a este video, espero les haya gustado y pues nada, ya haré otro videito, dígame de que, como y cuando y pues yo se los hago. También les voy a recordar que si es que se quedaron hasta este punto, al final del video, voy a estar haciendo un sorteito posiblemente el día viernes. Así que si este canal tiene las suficientes visitas y los suficientes likes, más o menos, pues el día viernes o el día jueves, mejor dicho, el día jueves estaré haciendo un sorteito de criaturas para dos ganadores. Así que pues nada, vayan, vean el video, estén activos al canal nuevamente si es que ya dejaron de lado. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente sorteo y el siguiente video.